Una tarde nublada y sofrida Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hay lo que hacer Rincancito que en el almadoro Que del cielo has venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Que riqueza no quiero tener Ay si no he de tener esa dicha De mirarte en tu brazo dormido Que despacue y me quite la vida Si eres tú mi ilusión